Te extraño más que nunca Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, yo tan diferente Empezas fatal La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Así que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras ido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no te hubieras ido y ser tan feliz Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me vio tan diferente Me haces fatal Me haces fatal La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir sin ti Era tan diferente cuando estabas tú Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido seré tan feliz Sufriendo en la espera de verte llegar Si no te hubieras ido seré tan feliz Si no te hubieras ido seré tan feliz Si no te hubieras ido seré tan feliz Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias